Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de Pixelmon Que la había dejado un poquito abandonada porque estaba ocupado Pero si, hoy vamos a continuarla Ok, quedé en esta parte que había capturado un Spirrow Que bueno, y ve son un asco Pero igual nos puede servir para la primera parte de la serie Ok, ya me estoy muriendo de hambre así que vamos a comer un poco Y debería buscar un terreno para hacer mi casa y más o menos guardar las cosas Y ya sé dónde hacerlo así que vamos a proceder a hacer eso hoy Y vamos a ver si hacemos las capturas y pokebolas y más Ok, a ver, ya casi Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir a barra jugar biomes Y vamos a buscar un lugar para hacer la casa Un bioma para hacer la casa que en este caso Estoy entre jungla, lufu forest, no lo sé, no lo sé Voy a ver, la verdad quisiera saber dónde A ver, tenemos deep ocean, sabana, taiga, desert, ice plings Mesa, planes Vamos a jungla, vamos a jungla, vamos a jungla O sabana, ahora que no sé Sabana Vamos a jungla Creo que me parece más lindo Ir a jungla Y de paso vamos a ver si encontramos mi casa donde vivo originalmente con Bruna Que es por aquí así que bueno, ahí está cargando el mapa Perfecto Bien, por cierto tengo esta pokeball que se me había roto así que la voy a armar Bien, perfecto Bueno, están conectados todo eso como verán Un saludo por si lo están viendo Ok, vamos a proceder a quitar algunos árboles y eso que no tenemos madera Y creo que esto no se puede romper porque está bastante roto así que lo vamos a probar Sí, se puede Ok, vamos a romper este árbol Y vamos a hacer nuestras cositas Recién tengo el logro de madera Ok, perfecto Bien, espero que se esté escuchando mejor porque la vez pasada no se escuchaba tanto ruido de Minecraft Y espero que ahora sí Ok, vamos a ir rompiendo un poco más de madera Más o menos 16 o 12 No estaría nada mal la verdad Bien Por cierto, tenía pensado hacer una serie de tops de algunos Pokémon Sería el de mis Pokémon más favoritos y esas cosas Que me recomendó un suscriptor que se llama Sirnaok Un saludo si está viendo esto Y bueno, eso es lo que tenía pensado hacer Y espero que tenga apoyo porque voy a tener que buscar bien cuáles son mis Pokémon favoritos Aunque ya sé, pero quiero acomodarlos porque la verdad que estoy muy indeciso en cuáles son mis favoritos Ok Bien, creo que... Bueno, 12 Perfecto, justo como dije Bueno, tengo 12 de madera y vamos a caminar un poquito ¿Qué es esto? Una antorcha en medio de la jungla LOL A ver, vamos por acá Bien Como verán acá ya hay rastro de que hubo personas Me cago en las dianas Bien Vamos a ver si encontramos algún Pokémon para capturar Tengo una sola Pokébola así que... Es que mirá si me encuentro un Shiny A ver, vamos por acá Perfecto Bien Saltamos Ah, que es la vida de dianas Ah, puedo correr, que tonto Bueno, voy a correr ahora Perfecto Vamos por acá Voy a empezar a hacer la casa en un lugar medio alto ¿Podría ser en ese árbol? Sí, vamos a hacer en ese árbol Creo que sería lo mejor Eh, hay algo Hay una casa, hay una casa, hay una casa, hay una casa A ver, vamos a ver de quién es o qué tiene O ya que no está protegido y podemos robar Ok Vamos a ver de quién es Lo honesto nunca lo había visto Y hay mucho fuego Y no la puedo apagar encima Bueno, de Maestro Gamer Vamos a hacerlo ahora Y vamos a proteger así ya tenemos un poco del espacio Y de paso vamos a hacer algunas cositas Debería buscar unos Bonguri también para hacer las Pokéball Y quiero que esta serie avance súper rápido Y tenemos que ir por las medallas Pero primero debería entrenar así que Bien, vamos a ir uno a uno Poco a poco, perdón Bien Estamos cerca de mi casa, creo De la original de Bruna Creo, 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 creo Es un lugar, la verdad que es un lugar súper plano y enorme Así que se la debería de ver A ver, vamos a romper un poco esto Bien Ahora deberíamos subir Tengo acá tierra Ok, vamos a colocar la tierra ahí Perfecto Y ahí subimos Bien Vamos a ir un poco a un árbol más alto Quiero ver si hay uno más alto o más cómodo Porque acá es como que estoy muy a la orilla Y no, no sé Vamos por acá, sí Dios, no pueden tener que estar jugando Skywars Ok Vamos por acá, bien Soy un puto mono Soy un puto inferno Y que se anda saltando en todos los árboles Ok, vamos por acá Acá ya sabía que aquí se iban a subir Es más, subieron porque acá hay una madera de roble Que por cierto, creo que la había colocado yo Sí, creo que la había colocado yo para buscar una mega Que la había por acá Hermoso, saltarnos Estoy muy cerca de mi casa Que está por ahí, mi casa Por acá, justamente por ahí está Porque esta casa la conozco Es que mi casa es súper enorme Ok Capaz que en estos árboles de por acá No vendría nada mal A ver, ¿qué es eso? Vi algo ¡Eh! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! Vamos con él Lol, lol, lol A ver, tengo algún material Quiero ver si me da algo ¿Qué onda? Bien No creo que llegue A ver, vamos a cubrir un poco ¡Parkour extremo! ¡Yew! Uncillo Y sé que este árbol estuvo talando porque A ver, vamos a agarrarlo de sorpresa No ¡Qué carajos! Está conectado a Dios más Maestro Gamer A ver, vamos a hablar con él ¿Qué onda? ¡Qué carajos! A ver, vamos Vamos a colocarle hola Que me tiene protegido Le podría robar Pero nada que ver No quiero ser malo Saluda para Youtube Ok Mientras vamos a A proceder a hacer algunas herramientas Por cierto, perdón si estoy un poco desanimado Pero la verdad que no me levante tan bien hoy Y disculpen por eso Ok, vamos a proceder a hacer las herramientas Hago todas estas herramientas porque quiero los logros Que parece que ya lo tengo porque Me tenía que hacer la mesa de crafteos Que soy tonto Vamos a golpearlo, vamos a golpearlo, por bronca Ok, hemos salido a su casa A ver si tiene algo Le voy a robar No, no, ahora sí Me voy a buscar mi terreno Pero vamos a subirse Perfecto Bien Bien, 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 bien Ya casi llegamos a la cima Que carajos Ah, ya valió Me voy a buscar mi terreno Ya valió madres esta gente Mira ya hay un ¿Qué es eso? Un mantai Si es un mantai Carajos Tengo el Optifine y acerco con el Fogun Que soy tonto Me cago en todo A ver, vamos por acá Vamos bien por la orilla Que le sería lo más bueno que podría hacer Podría hacerlo ahí en la casa No estaría nada mal Si, vamos a hacerla por En ese árbol En ese puto árbol que está ahí Vamos a hacer la casa Vieta, no te voy a decir Eh, lol Espero que esté protegido Acá hay unos copres Ah, está protegido Y creo que está conectado el siguiente Ok, vamos por acá Rompemos esto Bien Perfecto Ahora debería de subir No tengo loques Ah, acá hay un árbol por las dianas Vamos a subir por las dianas Tan, 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 tan No sé por qué tengo esa música En mi cabeza Ok Ah, puedo seguir subiendo A ver, vamos por acá Acá, bien Vamos a seguir rompiendo un poco Lo que hay Empezamos Discalizaría un poco más de madera Ahí está Bien Vamos a seguir subiendo Ya casi Es que este árbol nos vendría Perfecto para hacer la casa Bien Colocamos ahí una madera Y subimos Bien Quiero ir a ese puto árbol ahora No, pero acá estaría bien Acá estaría bien, la verdad Mira, tengo río Por si parece un legendario De tipo agua Tengo beach Por si parece un suicun Ah, no sé Tengo idea ya Ya tengo más o menos idea De lo que va a pasar Aunque es un poco raro lo que pasa Pero tengo idea Ok, vamos a adaptar Vamos a ir un poco más acá Quisiera ir a ese árbolito A ese árbol y nada más Y vamos a hacer la punta casa Es que es más Ya pasé por acá No sé qué tantas vueltas A ver Bien Vamos a subir por acá No sé Ok, vamos a abrir Gracias. 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 No, 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 escapa, escapa, escapa. Bueno, es tipo bicho, así que vamos a tratar de matarlo, vamos a utilizarle golpe aego. Ya sé que me va a matar, ya sé que matar, pero quiero contrares Nhaco, no me saco nada. Me cago en todo, creo que fue lo peor, lo peor que pude hacer es venirme acá. Pobre pajarito, puto dueble. Me mató. Bueno, ahora sí no nos pueden atacar. Vamos a ir a curar. Ok Mira un Feraligator Un puto mancargo flotando Porque hay un puto mancargo flotando a la Francis Mira acá hay unos Mongulis azul Ya tenemos Y no los puedo coger porque ya tengo El inventario lleno Ok, vamonos a dejar las cosas Primero vamos a despauna curar Porque no, por las dudas Podría entrenar, fácil La verdad que me ayudaron bastante Los Miltangler otra vez Ah, miren, acá tienen las mega evoluciones Es que miren si me llega a aparecer una Acá están en la Charizard X Ahí está el Binazor Y allá está el Y y el Blastoise Ok Ya debería ir dejando el episodio Porque grabo más o menos 15 minutos Y la verdad que me estoy pasando Así que vamos a curar Y bueno gente Vamos a ir a la home Y vamos a dejar el episodio por acá Espero que les haya gustado Aunque no haya sido un poco de entretenerse Pero hicimos algunas cositas Vamos haciendo La verdad Me voy a hacer un cofre de paso Y ahí si voy a dejar el capítulo No, perdón Así Y otra vez Ahí está, perfecto Vamos a hacer dos cofres Bien Me cago en todo En serio, super fake Vamos a buscar el hacha Bien Ahí tenemos un hacha también Para hacer árbol Para buscar árbol Y eso es lo que vamos a hacer En el siguiente episodio Aquí vamos a dejar las cosas Y nada más Bueno gente Espero que les haya gustado el video Pueden dejar un like Comentar Compartir Lo que quieran Espero que les haya gustado Esta parte de la serie La verdad que no estoy tan animado Para grabarlo Me siento tan bien Pero bueno Estoy haciendo lo posible Podría hacer más creo Pero bueno En fin Gracias por el video Y nos vemos En la próxima gente Adiós Adiós Adiós